Muchos no saben que el licor del polo, además de beberlo los pingüinos, lo hacían los bilbaínos. Y es que es de aquí, de toda la vida. Es un secreto a voces, pero ¿quién y cómo inventó el calimocho? Compañero en fiestas de los pueblos, bodas y bautizos, el calimocho es de aquí, de toda la vida. Como dice la canción, siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina. Empezamos a probar, ¿no? Ahora mismo. Tú por este lado y yo por este lado. Exacto. Venga. Yo después de lo que he vivido aquí no me queda otra que retirarme a un convento. Pero claro, este año he querido elegir un buen convento, donde al menos pasármelo bien. Y para hablarnos de ese convento, aquí están Mireia Mambo y Edu Engonga. Bienvenidos. Hola, muy buenas. Protagonistas de Sister Act, el musical, que está barriendo, iba a decir, pero no, se barre entre función y función porque hay que volver a empezar. Barremos para casa. Tú ya conoces la dinámica de este programa. Entiendo que has advertido a Melanie de la que le espera. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. He visto que vienes con un look muy de mañana, ¿no? Y he decidido ponerme algo mañanero porque digo, bueno, tampoco quiero yo dar la nota, ¿no? Ruta por Euskadi, ahora en un bachoki, fíjate. La Alhóndiga se estrena como espacio teatral y Arturo Fernández va a ser el primero en levantar el telón. Chatina, pero qué sorpresa. No sé si para hablar contigo me tengo que desabrochar un botón de la camisa. Hoy hemos quedado casi a las cinco para hablar de mañana a las seis. Vuelve la época del destaper. Con esta receta quiero conquistar al jurado de Masterchef porque hoy comienzan en Bilbao los primeros castings. Te llevas delante al puesto y todo para no perder un segundo. Eso es, para que no... no perder tiempo. Chico listo, colegio privado, ¿no? Eso es. A ver, ¿de quién es esta maleta? Porque esto por lo menos es un cochinillo asado. Por lo menos, pero no. ¿Es la primera vez? Sí. Pero a ti no te asusta ni el público, ni los focos, ni nada. No. Te veo muy segura de ti misma. Sí. Llegarás lejos. ¿Te gustaría ser una afamada actriz bilbaína? Sí. Gabón, bienvenidos a este programa especial de la noche electoral. ¿Hemos llegado al Ecuador? Sí. Ya, no es Ecuador. No es ese Ecuador. Qué graciosos. Es estos técnicos. El otro día me dice una vecina, oye, ¿te puedo tuitear? Y le digo, hombre, claro, tuiteame, no me hables de usted, que me haces muy mayor. ¿No querías hacerme una entrevista cuando empezaste? Pues toma. Pues toma, entrevista. Sigue sin querer revelar tu identidad, ¿no? Sí. Que hoy no se puede decir eso de noticias frescas porque hace un caloret. Pues mucho, por eso me he puesto cerquita aquí de la orilla. Pues no sé cómo estaré de peinada, si bien, si mal. Bien. Luego, luego ya sabes que la tele engaña mucho, ¿no? Dicen que la tele... Ah, mejor. Esta es la tele, a mejor. Nació diciendo aquello de mamá, quiero ser artista. Y creció siendo una chica de la Cruz Roja y ye ye, pero siempre encantada de la vida. Ahora ha vuelto a pasearse por su cine de barrio y dice que lo único que quiere es bailar. Lleva tiempo pensando en que se quiere bajar del escenario, pero yo creo que todavía tiene toda la vida por delante. Es Concha Velasco con más de 72 títulos de películas, 27 obras de teatro y 34 trabajos distintos en televisión. Bueno, no me lo digas que me estresco, soy como el anuncio ese, ¿no? Hay un anuncio en televisión que es muy divertido, no me digas que me estresa. Pues a mí me pasa igual, qué bonita entradilla se ha hecho, hijo mío. Bueno. Ahora ya no me acuerdo ni de las preguntas que te iba a hacer. ¿Esas cosas haces en la tele? Esas cosas, oye, divertido. Tiene una ruga, mira, mira, es que es precioso, ¿eh? Lo mejor tú, todos los días que le veo. Anabel, que Bilbao se siga rindiendo a tus pies cada vez que vienes y que siga poniéndose en pie cada vez que sales a saludar cada noche. ¡Qué bonito! Es que ricasco. A ti, cariño mío. Ya sabes que me encanta hablar. Y a mí también. Ya tenemos título para el siguiente, siempre que quieras, aquí te esperamos. Así son las cosas y así, así se las hemos contado. Gracias.